¡Apure en un viaje! ¡Venga María Olga! Les voy a hacer una historia, y una historia de la inmensidad del llano, para dejarle un recuerdo a todo mi paisano. Compadre, usted que es mi amigo, usted mi amigo, présteme la buena saída, a ver si puedo pasear todo el amor en un viaje. Faltan unas cuantas horas para continuar paseando por San Rafael de Atamaica, rumbo a San Juan de Pañara. Me pasó por Arichuna, regresó por San Fernando de Podencia, la Biduaca. Antes de llegar al Chavo, en la oscuridad, que es mi pueblo, en esa mona voy llegando. Faltan unas cuantas horas para continuar paseando por San Rafael de Atamaica, rumbo a San Juan de Pañara. Me pasó por Arichuna, regresó por San Fernando de Podencia, la Biduaca. Antes de llegar al Chavo, en la oscuridad, que es mi pueblo, en esa mona voy llegando. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! San Juan de Pañara, me pasó por Arichuna, regresó por San Fernando de Podencia, la Biduaca. Antes de llegar al Chavo, en la oscuridad, que es mi pueblo, en esa mona voy llegando. ¡Oh, oh, oh! ¡Hey! Muchas gracias.